Deja de perder el tiempo vagando por tu mundo solo para recolectar caña de azúcar Y no pierdas más tiempo que podrías estar invirtiendo en otros proyectos En vez de ir buscando y replantando por ahí sin rumbo Haz lo siguiente y construye esta granja Hola como están, soy Fuanfe y el día de hoy vamos a hacer la granja de caña de azúcar para Minecraft Bedrock 1.20 Que estamos viendo ahí atrás Esta granja también funciona en versiones anteriores, es super buena Y lo mejor es que irá produciendo caña de azúcar de manera constante Y si tú deseas puede funcionar también con bambú Los materiales que necesitaremos para construir esta granja son Bloques de construcción, caña de azúcar, un cubo de agua, un cofre, una tolva, bloques de cristal, 8 pistones, 8 observadores y 8 de polvo de redstone La granja es bastante pequeña entonces cabe en muchas partes Entonces solo buscaremos una zona así plana y la construiremos Vamos a empezar cavando 8 bloques en línea recta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y en la esquina de esta línea pondremos el cubo de agua Y el cubo se irá hasta acá Acá cavaremos un bloque más y a la derecha cavaremos 1, 2 bloques Sobre estos 2 bloques que hemos cavado pondremos un cofre en el fondo y una tolva conectada a este cofre en esta parte de acá Ahora todo lo que llegue aquí va a pasar por la tolva y llegará al cofre Para que vayan creciendo vamos a ir poniendo nuestros 8 de caña de azúcar que estarán limitando con el agua Ahora tomaremos los bloques de construcción y rodearemos la zona de la siguiente forma Ahora los lados los hacemos de 3 de altura Que quede tal que así Ahora a continuación vamos a pararnos donde está la caña de azúcar Y vamos a colocar los pistones que queden mirando hacia la caña de azúcar, hacia nosotros Entonces un pistón por aquí, otro por aquí Y así sucesivamente hasta colocar los 8 pistones Para el siguiente paso nos dirigiremos hacia la parte de atrás de la granja Y justo detrás de los pistones colocaremos un bloque de construcción Ahora subimos y vamos a poner uno de redstone detrás de cada pistón Sobre los bloques de construcción que hemos puesto previamente Ahí estarían Y ya tomamos los observadores y los ponemos Deben de quedar mirando hacia allá, hacia la caña de azúcar Y debemos de verificar que la redstone se una a ellos Y aquí hemos terminado ya de colocar los observadores Ahora que nos haría falta, nos haría falta poner cristal en esta parte De la siguiente forma para que la caña de azúcar no salte más allá Sino que caiga en el agua Y aquí terminamos la pared de cristal Dejando obviamente este pequeño espacio para poder acceder al cofre Y tomar nuestra caña de azúcar Esta granja es súper buena para tenerla en la base Mientras estás trabajando Pues te producirá mucha caña de azúcar Que usarás para hacer papel Que usarás después para construir cohetes E irte volando por todo el mundo Ponerle techo no es necesario Ahora hay que hacer crecer la caña de azúcar Para confirmar que si funciona Y funciona correctamente Como podemos ver la mayoría Ha llegado al cofre Sin embargo Algunos de caña de azúcar como este Y este de acá No van a poder llegar al cofre Y lastimosamente se van a perder Este es el único problemita que tiene la granja De resto funciona a la perfección Otra cosa muy buena de la granja Es que pueden hacer los módulos que deseen Y los pueden hacer hacia arriba O expandiéndolo hacia los laterales Mientras más módulos Mientras más caña de azúcar Mejor Y esto sería todo por hoy Esta es la granja terminada Espero les haya gustado Y les sirva para construirla En su mundo survival De Minecraft Bedrock Por cierto Esta granja también funciona Para Java Recuerda suscribirte Darle like Comentar Para ayudarme con el algoritmo Y... ¡Chao! Soy Fafé ¡Gracias! ¡Gracias!